amenazó al local con pedirle 2.500 euros para hacerles promoción un youtuber llamado Borja Escalón está siendo objeto de duras críticas la voz de la Galicia dijo que en el local Atapa do Barril por cierto, gran publicidad que le están haciendo a este medio dice empezó a recibir reseñas negativas en Google diciendo que en panadillas había pelos la jefa del negocio indagó y es que el tipo por lo visto el tipo quería irse sin pagar y le dijo a una camarera que él solo comía cosas gratis te tengo que pagar pues entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que acabo de hacer 2.500 euros me estás amenazando, me estás diciendo que le vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo, dice la camarera ¿crees que te ha amenazado? ¿te has sentido amenazada? en algún momento dijo el youtuber en cuanto me dijiste que solo comías cosas gratis y que no ibas a pagar respondió la camarera a lo que Escalona dijo y eso es una amenaza yo creo que eso es una explicación forma parte de la negociación con la empresa en fin la cosa es que el tipo dice puedes tener una soña negativa porque un día te salen mal las cosas o porque no todo el mundo le gustan las mismas cosas con la educación cada uno puede hacer lo que quiera esta es la típica polémica de youtubers que tienen algunos seguidores y se creen que pueden comer gratis viajar gratis ir a hoteles gratis y tener productos gratis así esto es como la estafa la oferta de trabajo falsa al fotógrafo te doy trabajo señor o señora fotógrafa y el salario va a ser que te voy a promocionar porque al hacer tus fotos te vas a promocionar así que yo tengo un producto gratis y tú tienes una supuesta promoción bueno este tío le acusan de ir a un restaurante de intentar comer gratis y luego de hablar mal del restaurante y el restaurante empieza a recibir reseñas negativas y la gente ha estado amenazando ha estado diciendo que por favor bueno como un poco el efecto estresan pero en positivo en vista del aluvión de reseñas negativas pues mucha gente entre los cuales estoy yo pues se ha hablado bien del restaurante diciendo no he ido al restaurante lo he puesto en mi reseña pero espero que le espero poder visitar el restaurante y que les vaya bien a ver es que estoy ahora mismo en directo en youtube y tengo aquí tres mil setecientas personas a las que les estoy enseñando sitios lugares típicos de vigo y este me han dicho que no podía faltar en serio oye que bien se lo ha vendido ¿quieres que entré? necesito vale vale ¿por qué crees que la gente que todo el mundo bueno ella es lucía es la la dueña del local y es que este sitio es muy famoso yo vengo de españa ¿vale? yo soy de madrid y me me han recomendado este sitio me han dicho tienes que venir a este sitio tienes que conocer este sitio ¿por qué? son las mejores empanadillas de vida empanadillas ¿de qué? de todo pues yo que soy champiñones os enseñaría os enseñaría la exposición de empanadillas pero ya está está vacío ¿esto es lo que queda? eso es lo que queda una vegana queda la vegana atar cabos eso ya lo dejo ahí sobre la mesa esa es la que te queda bueno vamos a ver ¿quieres que la pruebe y les haga un...? si no si quieres dentro de 20 minutitos lo que pasa es que tenemos ahora es que hemos venido a un evento de youtubers y tal y cual y por eso íbamos para arriba porque tenemos la cena ahí arriba pero si yo si quieres pruebo esa que... venga vale si pero si vamos a pensar por qué ha dejado esa la gente por qué solo queda una empanadilla venga vamos a probarla va me la juego ¿la calientas quieres? como tú como la suela servir aquí se está sobreentendiendo de voy a probar rollito estoy en youtube tal pero tío yo creo que le está echando cara bueno os explico dónde es el sitio empanadillas bueno ¿quieres hacer tú una pequeña review de vuestro propio local? ¿no? vale es que de aquí contar yo poquito que no lo había visto pensaba que era una del séquito dice te la acaban de cobrar no era una señora que venía a preguntar una cosa no yo no yo sabéis que solamente solamente como cosas gratis si no no solamente como cosas gratis a ver ¿quema? no vale no te preocupes no vas a hacer es la esta es la la vegana ¿no? es de vegetales variados de vegetales variados ¿de qué? calabacín, champiñón, tomate, cebolla y pimiento rojo vamos a ver ese es el séquito chicas, chicas que voy a hacer la cata es que queda esta que no hay más que no hay más de verdad ahí tiene sus seguidoras no sé a mí de primeras no me entusiasma la personalidad me parece un poco encantado de conocerse pero bueno a lo mejor el tío es majísimo estoy prejuzgándolo que no hay más muertas de hambre bueno, voy a ello que no hay más muertas de hambre eso me parece un poco faltón dice uno eso es césped voy, voy a ello voy a ello señoras, señoras déjenme gritar, por favor ¿estás buena rosa? ¿lo de fuera qué es? es masa de harina de trigo espectáculo además está como muy rico muere vamos a llegar a la parte de la polémica muy rico no te voy a pagar dos euros por esto claro gracias que tengo que pagarla aquí hay un momento tienes que pagarla pero tío o sea yo aquí yo creo que aquí el problema es se le ha subido a la cabeza que es un youtuber importante y ostras que tengo que pagarla o sea tú te metes en un establecimiento pides una empanadilla te la comes le cuentas el rollo estoy en directo hay tres mil y pico personas que tengo que pagarla y se queda como ofendido ¿no? ¿cómo que tengo que pagarla? la cara de yo no te voy a invitar o sea ¿qué quieres? ¿que la pague la camarera? bueno pues entonces claro espera que hemos entrado en un en un problema entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer hay que tener cara o sea su argumento de defensa es pues te tengo que cobrar yo a ti ¿cómo que me tienes que cobrar tú a mí? ¿de qué me tienes que cobrar? o sea una promoción no pedida esto me parece súper tenso esto pero me parece súper tenso ponerlo en un directo te va a salir te va a salir un pelín más caro claro pero cuando yo te he dicho que comía solamente cosas gratis es que como como dijo que comía cosas gratis amigo ahí es donde hay que entenderlo antes de morder esto yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares claro no te voy a pagar dos euros por esto claro joder pero está cargadísimo de razones es que claro no te voy a pagar dos euros por esto o sea el tipo este está convencido de que como es youtuber esta es la generación de youtubers que tenemos como es youtubers como es youtuber como es famoso él solo come cosas gratis y te ha avisado se cree que como decir que yo solo como cosas gratis que violento lo acabo de hacer no hombre cuando te he dicho cosas gratis me refería justo a esto y yo te dije cosas gratis no a mí sí y la chica estuvo hábil y le respondió cosas gratis no yo te cobro ¿tú estabas hablando ahí? a mí sí yo lo siento la chica la chica le dice tío lo siento mucho que te tiene que cobrar la empanadilla tío que serás famoso entre tu grupo de gente que te conoce pero la camarera no te conoce o la dueña y si ella no ha acordado contigo la promoción lo que me parece vergonzoso lo que me parece ser de ser un divo es coger y decir es que entonces te tengo que cobrar yo a ti la promoción tío que me cuentas está como humilladito y chulito no sé ¿soy yo el único que lo percibe? yo soy empleada claro yo soy empleada claro tío estás poniendo en un compromiso a una señora que es empleada y la señora vende empanadillas y un di y ey ¿qué ha pasado? no, no, no perdón 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 que se me quede la señora vende empanadillas buenas tardes buenas tardes eh a ver la señora vende empanadillas y tú entras en el local y dices que como solo comes cosas gratis que estás en YouTube que que no y que pero encima la desfachatez es es que tú me tienes que pagar a mí no, en realidad no sí no ¿crees que te ha amenazado? ¿te has sentido amenazada en algún momento? yo sí vaya y eso es una amenaza es que encima se permite el lujo de lanzar amenazas yo creo que eso es una explicación, ¿no? eso forma parte de la negociación con la empresa negociación ¿qué negociación con la empresa? ¿tú te has dirigido a la dueña de la empresa o a una empleada? claro, igual eso es lo que me tendrías que haber dicho yo te digo pues mira hablamos con el departamento de marketing o la empleada dice tengo pinta de ser jefa yo para que negocies a ver, tío argumentes como argumentes te has metido a comer gratis en un local y ahora pagas la empanadilla el problema es que, claro algunos seguidores algunos seguidores son tan fanáticos esto es como en la política, ¿no? algunos seguidores son tan fanáticos que van a apoyar a muerte a este señor que a mí ya de momento pues no me parece joder no me parece un tipo con una personalidad o un carácter que invite a seguirle pero claro les han caído reseñas negativas yo ayer puse una reseña positiva del local ¿por qué? pues porque me parece una injusticia lo que les ha pasado ella se ríe en plan intenta quitar tensión pero tío que pagues la empanadilla tengo más monedas de esas no te preocupes, Lucía cógelo tengo más monedas de esas no te preocupes, Lucía que violente o tapa de barril y lo señala o tapa de barril cuidado, eh estos son los tíos a tapa a tapa de barril a tapa de barril a tapa de barril tío, te han humillado porque tú te has metido en una situación tú solito tú solito te has metido en una situación le has echado cara y la empleada que es una empleada te ha querido cobrar los dos euros y te ha fastidiado pagar los dos euros porque estás tan convencido de que eres famosísimo y que eres como como la mujer de Franco como Carmen Polo que te metes en los sitios en Galicia y te invitan a comer tiene su séquito que le llama su séquito bueno pues ha quedado una tarde maravillosa indulta a la pobre chica sí, sí, sí le ha dejado ahí el dinero joder la verdad es que la masa estaba rica por dentro era una mierda como la copa de un pino no entiendo por qué la han dejado porque está malísima pero la masa es un espectáculo ojo ojo playeras pero esto creo que es una franquicia ¿no? si esto es grandísimo eh, música pues nada como hemos dicho que se llama el tipo Borja Escalona bueno, yo creo que a este tío pues el efecto a lo mejor se va contra él o sea, él ha intentado o ha sugerido o ha intentado comer gratis cuando sale del local apunta apunta les pone una diana en el pecho o tapa de barril cuidado, cuidado cuidado, cuidado pues a lo mejor se vuelve contra ti el asunto este compañero por lo visto ya fue famoso yo es que no lo conocía como podéis imaginar no estoy muy al corriente de las comidillas la Real Sociedad denuncia por allanamiento a Borja Escalona el youtuber que se coló en el Real Arena el polémico creador de vídeos también ha entrado ilegalmente en otros estadios como Riazor Balaidos San Mames y llegó a ser detenido por la Policía Nacional mientras hacía uno de sus directos 13 de agosto del 2022 el creador de contenido ay amigos que generación de youtubers nos espera el generador de contenidos ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica por su última acción la Real Sociedad ha presentado este viernes ante la Zainza nunca sé cómo se dice una denuncia formal contra el youtuber por allanamiento tras colarse en el Real Arena a ver la prensa yo siempre la cojo con pinzas porque no sé hasta qué punto la información que dan pero lo que han dicho es que a este tío lo han denunciado por allanamiento y la Policía Autonómica Vasca lo ha detenido y que ha entrado ilegalmente al estadio esto puede ser verdad o mentira pero si es verdad si te has metido ilegalmente al estadio en fin conocido por protagonizar incidentes me voy a hacer pasar por influencer dice en el vídeo para disimular que había entrado de forma irregular en el estadio se mete en el estadio en el túnel de vestuarios interesante bueno que sea lo que Dios quiera mierda me hacen las orejas un poco bueno me voy a tirar para adelante que sea lo que Dios quiera voy a hacer el influencer y fuera tiene pinta de estar colándose ¿qué está esto? ¿qué está esto? está arriba todo debe ser un parque o algo así no sé qué es esto está arriba de la gente ya estamos en el lo tienen precioso ahora están trabajando no les quiero molestar mucho qué prudente este también era era de los que hacían bromitas por la calle tiene 30.000 suscriptores luego lo veremos en el puesto 1812 de los youtubers de España se le ocurrió simular cortar el pelo de la gente con una maquinilla y afeitar una persona tiró la maquinilla al suelo y escalona se le ocurrió la gran idea de lanzársela de vuelta con tan mala puntería que llegó a parar a la cara de una mujer que pasaba por allí en plena puerta del sol y que terminó dentro de una ambulancia con la cara ensangrentada madre mía madre mía qué personaje qué personaje qué personaje o sea el tío simulaba cortarle el pelo a la gente con la maquinilla que no qué broma que no te ha cortado el pelo la gente se enfada le tira la maquinilla el otro no se le ocurre que otra forma que tirarle la maquinilla al otro le da una señora la señora acaba con la cara ensangrentada y en una ambulancia y este tipo de acciones le han llevado a la justicia en más de una ocasión reto a Omar Montes Omar Montes campeón de España de los pesos Welter lo reto a un combate de boxeo no tienes huevos dice perdón por la palabra de enfrentarte a mí le dice al cantante y este sí lo he visto esto lo vi ayer wow qué ha pasado ya no está el vídeo de Omar Montes y Escalona así le reta al Omar Montes le dice lo insulta no tienes lo que hay que tener para enfrentarte a mí y el Omar Montes que ha sido campeón de los pesos Welter le mete la del pulpo o sea cómo se te ocurre subirte a un ring con un boxeador profesional yo no sé pero es que un boxeador profesional te puede matar el tío va con casco y todo pero vamos pim pam pum interesante tú no puedes insultar a la gente y pretender que te salga bien dice pues me siento Omar Montes dice poco le ha dado por lo que se merece es que es que es que no sé no sé qué personaje el youtuber Borja Escalona hace una gira colándose en los estadios de fútbol y acaba y acaba denunciado hay que lavarse bien la boca a ver esta gente ¿por qué es famosa? porque hay gente que le ríe las gracias el tema de las bromas por la calle de los youtubers está llegando a unos niveles vergonzosos ¿verdad? hay tíos o sea antes nos preocupaba la telebasura gente que estaba dispuesta a perder la dignidad con tal de ganar seguidores fama lo que sea Borja Escalona también llamado yo solo como cosas gratis el marca ¿qué dice el marca? las polémicas más sonadas de Borja Escalona de golpear a una señora a amenazar de muerte a otro streamer este es aquí el comedor de empanadillas gratis se ha hecho famoso o sea si quería ser famoso ya ha salido en los periódicos en el marca ha salido en el 20 minutos salió hasta la calle preciados para hacer una broma amenazando a los peatones con cortarles el pelo un transeúnte lo dijo que no repetidas veces a pesar de que Borja le acercaba la maquinilla a la cabeza y el peatón se la tira al suelo Borja persiguió al hombre diciendo que le iba a pegar un chuletón y un castañazo tras insultarle otra vez más le lanza la maquinilla al hombre pero esta impacta en la cara de una señora que necesitó asistencia médica porque no paraba de gritar del dolor el incidente con la señora le valió la detención por parte de 18 policías y el tío además tiene las santas narices de crear la portada del vídeo titulándolo me detienen eres un virtuoso te detienen te detienen tengo cositas tengo cositas tengo cositas les ha saltado cositas bueno ¿qué pasa? ¿que nos está vacilando? ¿o qué? y pasará o algo de eso jueves o el viernes se van a dar el uno contra el otro tres más no cuatro más porque se está poniendo esto peliagudo encima hoy que me he hecho las cejas verás tú en el calabozo cómo me van a poner el culo eso que me llevo que les ha soltado una búsqueda de lo del otro día cuando fui al juzgado que o sea que es habitual de los juzgados lo de la multa del juzgado esa por conducir sin carnet en su día pues fui lo de la multa del juzgado por conducir sin carnet en su día bueno no sé si se refiere a que le pusieron una multa por conducir sin carnet pero pasando las cosas que pasan yo tengo unos amigos que bueno no voy a entrar en detalles pero pasando las cosas que pasan un tipo que conduce sin carnet me parece un delincuente estoy al juzgado y les ha saltado como si no me hubiera presentado cosa que sabéis que sí que pasó porque os lo conté y además iba en directo pero bueno a ellos por lo visto un directo en el juzgado no les sirve así que ¿sabéis qué es lo gracioso? que me han cogido a las dos y un minuto y los juzgados cierran a las dos es el percal ahora ahí han venido cuatro más hostia no me lo puedo creer flipad hostia en serio 18 policías para mí porque me tienen que entregar una citación entró en la cárcel buen día tengo que pagar las consecuencias de los actos me he equivocado dijo delante de la cárcel pero fue toda una simulación marketing para traer más visitas o sea el típico tío que le gusta provocar Borja llamó salvajes a los andaluces las tribus salvajes tienen superpoderes se levantan a las 12 y media amenaza de muertos en youtube kiddy a este tío lo he visto lo he visto en twitch este es el típico tío que está emitiendo y haciendo irl todo el santo día fue a sobre al tío de viviendo en la calle que fue a desenmascararlo y se dedicó a acosarlo conocéis al de viviendo en la calle otro de los episodios más polémicos de Borja Escalona fue cuando saltó la valla del metro no sin antes decir voy a hacer lo que me salga de los el trabajador del transporte público le dijo que eso no se podía hacer y Borja Escalona comenzó con su actitud chulesca hacia el trabajador me acabas de agarrar del brazo vamos a tener un disgustito lo sabes vamos a hacer una cosa voy a olvidar lo que me acabas de tocar madre mía oye pero y aquí te piden algo para salir porque en realidad yo me he colado pero si yo me he colado en la de bueno pues salto aquí también anda mira viene el del metro que putada bueno en realidad voy a hacer los huevos acaba de llegar el del metro voy a saltar por aquí porque no quiere la cosa no es que no es que no tengo el ticket ese el de salida eso como que eso te acabas de cobrar cosas te he tocado solo el brazo de pecho así con el dedo tócame y si te toco yo con el dedo tócame vamos a tener un disgustito lo sabes estaba claro que cuando yo salgo de casa pasan cosas que poco he visto de este señor y que poco me simpatiza o sea este vídeo al final este vídeo lo iba a poner solo en odyssey pero lo voy a poner en youtube porque vamos vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa voy a olvidar que me acabas de tocar voy a olvidar que me acabas de tocar el trabajador metro le toca como como vamos a tener un disgustito o sea chulería 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 el simpa en un bar de vigo un intento de irse sin pagar de un bar de vigo el creador de contenido ordenó la comida vaya en glicismo y después quiso irse sin pagar con la excusa de que les estaba haciendo publicidad en un vídeo o sea o sea ah bueno esto fue lo de las empanadillas ah no no o fue lo mismo ah si si lo de las empanadillas famosas ostras 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 y esto es lo de la maquinilla de afeitar supongo ¿no qué? pues este es el mira el tal del pelo un poquito un poquito una arrapadita un poquito ven un poquito un poquito un poquito hombre un poquito ven hombre es un poquito un poquito ven el que lo advierte ven ven hola te lo has cargado te lo has cargado espera que le voy a dar un bofetón a este mira ahora si se lo ha pegado el idiota ven aquí tú tontainas ven aquí tú tontainas y se agapa él este tío es un agresivo es un ven toma arregla esto arregla esto arregla esto arregla esto que te pegue un chuletón arregla esto arregla esto arregla esto que lo tengo grabado arregla esto voy a quitar la cámara voy a quitar la cámara y van a pasar cosas toma voy a quitar la cámara y van a pasar cosas pongo como estaba pongo como estaba no me toco los huevos ni por favor ni hostias toma que le has pegado un maletazo toma que lo pongas como estaba ponlo como estaba te lo aviso que lo pongas como estaba el otro por favor por favor aléjese en mí aquí van a pasar cosas aquí van a pasar cosas el tío amenaza el tío es un inmigrante van a pasar cosas cuando tira le tira la cámara señora que te ha hecho robarme tío en fin pues un fin quiero decir esto es un no parar esto es un no parar en fin amigos reflexión final pues que no vale todo que tengáis cuidado con la gente a la que admiráis que tengáis cuidado con tomar como como punto de referencia a influencers que terminan el que conducen sin carnet que se pelean que amenazan a los empleados de metro que pretenden ir por la vida comiendo gratis me parece vergonzoso me parece vergonzoso me parece vergonzoso lo que espero es que esto no sirva para que aumente su popularidad sino para que se hunda su reputación eso es lo que espero pues amigos hasta aquí el directo de hoy emitido por telegram en la isla hasta pronto